maravilloso señor bienvenido a la casa de dios aleluya santo aleluya de génesis capítulo santo aleluya aleluya cinco amados hermanos verso 22 aleluya de génesis capítulo 5 verso 22 al 24 señor papalabra primario anchic en el nombre del padre del hijo amado espíritu santo palabra de dios y caminó enojo con dios después que engendró a matusalén 300 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de enojo 365 años caminó pues enojo con dios y desapareció porque le llevó dios a su nombre a su nombre a su nombre santo aleluya 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 señor aleluya aleluya santo aleluya aleluya amados hermanos amados aleluya amos hermanos amos hermanos amos hermanos amos hermanos enojo caminó con noe engendró hijos e hijas aleluya señor nen señor palabra aleluya señor no verso 20 verso 20 fueron todos los días de enojo 365 365 años aleluya señor aleluya señor pues acusa caminó pues dios con enojo y dios le llevó amos hermanos aleluya santo señor y aquí hay un uno para descubrir algo en este en estos 365 años ¿cuántos días trae el año? hay acá guatata mapamon jucuata a ver hermanos ¿quién? 365 año besiesto 366 aleluya señor 365 a veces en el febrero hermanos año besiesto besiesto 29 un día más 4 años manda después de cada 4 años ¿me cuentan con una paja? amados hermanos ¿está ahí esta paja de jucuata hay acá guata ¿está en mí? palabra ¿está en mí? aleluya un minuto un año igual señor pero ¿qué entendéis? ¿qué número hermanos? ¿qué 365 aleluya señor amados hermanos coinciden con un año 365 días aleluya amados hermanos todos los días todos los días todos los días pero no van muchas veces yo haré chique quizás lunes a viernes hasta sábado trabajan trabajan aleluya aleluya señor maré maré aleluya 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 maravilloso maravilloso señor tomo testimonio tomo testimonio más casacos más casacos más casacos pero van a estar sacos con el punta amé hermanos que palabra en el maravilloso Dios fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios que palabra traspuesto traspuso raptado levantado aleluya señor desaparecido amé hermanos maravilloso Dios señor amados hermanos cuando generación de Arán Eva causacus saco diferente a una de batacona va a querer menos batacona pero le apagó baño cosa pero enoja manaba y tarix saco y maraico peor me por isla Dios fue aleluya señor maravilloso Dios y manche que ma de nada por isla hermanos tampoco hijo hizo hijita hermana Simplemente, amados hermanos, aleluya, Señor, maravilloso Dios, Amos hermanos, santo, aleluya, Pero, santo, aleluya, amados hermanos, aleluya, Caminar con Dios, es, amados hermanos, poner en primer lugar a Dios, en el centro de tu vida, en tu corazón, amados hermanos, maravilloso Dios, todos los días, amén, Taita Dios, amados hermanos, Pero, santo, aleluya, Taita Dios, primer lugar a Manchura, en el centro de tu vida, amados hermanos, primer lugar, Sabes, muchas veces, con el tiempo en la iglesia, aleluya, Señor, Sobre el tiempo y en la iglesia, Taita Dios, Manan tiempo y cancho, trabajan, animal, negocian, carruan, viajan, Guarman, montón de excusas, Taita Dios, hermanos, hermanos, primer lugar, Taita Dios, manchó, Aleluya, Señor, Iglesia Cascabamba, Aleluya, Señor, Dios te bendiga, Taita Dios, Taita Dios, Manan, Manan, Manan apacha, Sacrificio, Aiqui, Hay, Katahi, Manan, completos, completos, Gomorra, Manan, puntualidad, cargacho, Santo, Aleluya, Se, Taita Dios, Kanban, Purin, Purinan, Tanunan, Taita Dios, Nisga, Nisga, Piquina, Amados hermanos, Taita Dios, K, Wan Purina, Kitamunan, Si quieres que Dios camine contigo Ponga en primer lugar Amén hermanos En todas las etapas En todo aspecto de tu vida Aleluya Señor Trabajo en equipo Está en primer lugar Negocio en equipo Está en primer lugar Amén hermanos Aleluya Maravilloso Dios Aleluya Santo Señor Amén hermanos Amén hermanos Amén hermanos Aleluya Aleluya Noé también caminó con Dios Versos 6 Capítulo 6 Versos 8 al 9 Aleluya Santo Señor Libro de Génesis Halló gracia ante los ojos De Jehová Gloria al Señor Estas son las generaciones De Noé Noé varón justo Era perfecto En sus generaciones Con Dios Con Dios Amén hermanos Amén hermanos Amén hermanos Amén hermanos Cada uno Amén hermanos Amén hermanos Amén hermanos Amén hermanos Amén Amén hermanos Amén el Amén hermanos Amén ¡Suscríbete al canal! 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 tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente amé hermanos santo aleluya amé hermanos amé hermanos maravilloso Dios Aleluya, Señor Aleluya, Amados hermanos A su nombre A su nombre A su nombre, Aleluya A su nombre, Aleluya Aleluya, Señor A su nombre, A su nombre Santo Aleluya Todos los días en la chacra Que esa 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 chacra Aleluya, Señor Que esa chacra Que esa chacra ¡Suscríbete al canal! 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 Amánme, para ir jamon a chican y maenam, para ir purir ha, cheina purinan chictam. Mas cae de primer Juan, capítulo 2, verso 6. Ewan, tocudikusunchiknya, yagaña tocudikuschanchik, aleluya. Santo, maravilloso Dios. De nuevo, primer Juan, capítulo 2, verso 6. Caená también, Señor, por palabra, aleluya. El que dice que permanece en Él, debe andar como el andego. Santo, aleluya. Taita Dios suyachkan manta, si hagan ninki, taita Dios tan servichane, taita Dios pavakipin kachkane. Santo, aleluya. Y matas ronanchik. Señor, ninch, Jesucristo, imáinan kai pachapi kauzara. Cheinatas, nguanchik, pasaron ronanchik. Amén, hermanos. Señor, Jesucristo, ocupa curja. Amados hermanos. Santo, aleluya. Manapisipai kuspa. Amén, hermanos. Cheinada Dios pavakipa. Si hagan ninki, taita Dios. Si hagan ninki, kisyanum kane, kisyanu genapure. Amén. Santo, aleluya. Amam, sotiganchi kankacho. Amame, yanja. Solamente, kisyanam soticharu kuspaike. Amados hermanos. Amados hermanos. Santo, aleluya. Santo, aleluya. Maravilloso Dios. Tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Aleluya. ¡Oh, santo! Producciones. Lluvias. De unción y poder. Audio y video. Audio y video. Audio y video.